Bueno, ¿se escucha? Sí, lo escucho muy bien. Muy buenas tardes. Aquí continuamos con este cuarto encuentro en línea del chat. Y la siguiente comunicación es el modelo híbrido para la capacitación y evaluación en competencias según el CONOCEP. Está dirigida por Francisco Jesús Vieira González, doctor en educación por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Educación por Competencias, INACAEC, y maestro en gestión de aprendizajes de ambientes virtuales por la Universidad de Guadalajara, UDG. Se desempeña como coordinador de certificación de la UNUM, CORDIS-ACE, y diseñador instruccional en Grupo Lotus Educación. Si gusta, puede compartir su presentación y damos inicio. Ok, ¿me dicen si la pueden ver, por favor? Claro que sí. Sí, ya se visualiza. Ok, muchas gracias. Quiero agradecer la participación al chat. Siempre es un gusto poder colaborar con ustedes y compartir un poco de lo que estamos realizando. Bueno, el día de hoy presento el modelo híbrido para la capacitación y evaluación en competencias según el CONOCEP. ¿Cuál es el objetivo? Es reconocer el modelo híbrido en la implementación de la capacitación previa a la evaluación por competencias a candidatos del sistema CONOCEP. Aquí es importante señalar que dentro del ambiente escolar, yo también me dedico a dar clases en algunas universidades, pues fue prácticamente un rompimiento de un modelo que se llamaba presencial a uno a distancia. Pero en los entornos escolares, si así fue complicado, en los ambientes de capacitación de educación formal fue mucho más. Porque a diferencia de que tengamos a un estudiante en un trimestre, en un cuatrimestre o en un semestre, pues en los entornos de capacitación de cursos de formación continua, pues tenemos al estudiante 40, 30 o 20 horas y durante todo ese momento, pues tenemos que llevarlo a generar tanto un aprendizaje como una competencia para que lo lleven a cabo. Por lo cual, la pandemia, al momento de cerrar las actividades presenciales, significó todo un hito. Porque si bien en instituciones escolares tuvieron la oportunidad del ensayo y el error, y en muchas ocasiones, como dijo nuestro primer oponente, cada quien lo hizo como pudo, pues aquí realmente tuvimos que entrarle a las formas y a los medios en poco tiempo pudiéramos alcanzarlo. Es importante señalar que muchos espacios de capacitación cerraron. Otros tuvieron que reinvertarse y otros prácticamente fueron absorbidos por la educación a distancia. Pero en el sistema CONOCER, que es el Sistema Nacional de Competencias, es un espacio que permite certificar a aquellas personas que cuenten con estudios o no, una determinada competencia con una acción particular que está enfocada principalmente a una acción laboral. Entonces, frente a esta situación, las certificaciones por competencias y más en el ámbito educativo continuaron. Nada más que ahí nos encontrábamos frente a un problema, que era que la normatividad del CONOCER nos obligaba a que para poder evaluarlos conforme a normatividad y emitirles un documento con validez oficial por la SEP, que solamente lo expide el mismo CONOCER a través de todo un proceso que nosotros realizamos, tanto de evaluación como de dictaminación de lo que hacemos, pues no lo podíamos modificar. Entonces, si decía que la evaluación era presencial de todos los estándares, lo teníamos que llevar así. Y más en este estándar que se llama S217, impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial. ¿Qué tenía que hacer la persona que se quería certificar? Tendría que preparar su clase, conducir una sesión en modo simulación o real, de manera presencial durante dos horas aproximadamente, y aplicar a procesos de evaluación. Estamos hablando que esto sucedió en el año 2021, por ahí del mes de agosto o de septiembre. Entonces, vivíamos en una situación donde prácticamente las cuestiones presenciales estaban detenidas. Todavía no sabíamos mucho de la situación de la pandemia, pero tendríamos todavía que acatar situaciones de normatividad basadas en una cuestión presencial. Entonces, esto nos llevó a replantear ciertos modelos y vimos de manera particular en la asociación Unum Cordis que los modelos de capacitación implementar podrían implementarse en el modelo híbrido, sabiendo que el mayor peso sería un proceso de educación con distancia antes que a un modelo presencial. Es por ello que es importante señalarles que la capacitación la desarrolla una persona, llamada capacitador, pero la evaluación la va a desarrollar otra persona que asume este rol. Entonces, la capacitación tiene que estar lo más alineada a la evaluación porque son sujetos diferentes. En los entornos educativos, cuando el profesor es el que evalúa, pues sabe lo que enseñó. Pero aquí nos tenemos que alinear a un estándar y a dos criterios básicos que en la capacitación no les podemos ayudar a hacer los productos. Les tenemos que enseñar a cómo generarlos, pero no los que van a presentar en la evaluación. Y no solamente tenemos que formarlos a la evaluación, sino para la generación de una competencia. Entonces, frente a ello, ¿qué se hizo? Fue un proceso de capacitación híbrido empleando el aprendizaje inverso, que es muy rico escuchar a nuestras compañeras previas que vieron una bondad en este modelo, empleando principalmente dos herramientas que era Zoom y el correo electrónico, lo cual facilitó llevar el proceso de capacitación y que salieran lo mejor preparados para la evaluación que estarían presentando. ¿Con quiénes se realizó? Primero, era un candidato, candidato de diferentes edades que se capacitaban de manera grupal, con capacitadores, pero tenían que presentar la evaluación individual. Tenían que llevar sus cuatro candidatos, presentar su sesión de una hora en un entorno presencial y siguiendo todas las medidas de seguridad. Y esto también derivó a que no solamente las actividades educativas, sino también las actividades administrativas se tuvieran que llevar a distancia. Entonces, uno de los principales requisitos es que quien capacita, no evalúa. Frente a ello, ¿qué herramientas se utilizaron? Utilizamos Zoom, que es una herramienta que se popularizó mucho, y aquí utilizamos un modelo de educación con distancia. Bernabé, por ahí que es un autor que habla de modelos de educación a distancia, señala que la educación a distancia tiene un modelo 100% autónomo. Y la educación con distancia, cada quien se encuentra en un lugar separado, pero pueden interactuar de manera, ¿qué? Sincrónica al mismo momento. Es decir, interactúan en una clase al mismo momento, pero se encuentran en diferentes lugares. Eso fue el tipo de modelo que sucedió. WhatsApp, el correo electrónico, y fueron tres de las herramientas fundamentales. ¿Por qué no entramos con plataformas educativas? Porque si bien pudiéramos utilizar Moodle, Blackboard, Chamillion o alguna otra de ellas, pues consideramos que nuestros participantes principalmente son personas que no tienen toda una trayectoria educativa ya de mucho tiempo, prácticamente vienen, necesitan la certificación o desean actualizar sus conocimientos, están con nosotros 40, 30 horas de la capacitación y luego van a la evaluación. Entonces, el tiempo que tenemos para poder interactuar, pues es mínimo. Y más que en muchas ocasiones destinarle más tiempo al aprendizaje de la herramienta, pues es encontrar herramientas que ellos sepan utilizar, pero con una intención educativa funcional. Y va a haber dos que vamos a ver, que es ScreenCam o Mastic, el cual nos sirvió para hacer videotutoriales y brindarles algunos manuales o algunos documentos a través de PDF. ¿Qué fundamento es esta acción? La capacitación se llevó en un modelo híbrido donde combinamos la oralidad presencial con el uso de una herramienta TIC. No existe una relación proporcional. Es más, ni los autores hablan que en el modelo híbrido sea 50-50. En nuestra experiencia brindamos una mayor parte a la cuestión a distancia, pero también tuvimos actividades presenciales porque el mismo estándar obligaba la impartición de un curso de manera presencial. Y entonces no podíamos suplirlo por normatividad a una cuestión totalmente digital. Aquí, buscando algunos autores, pues señalan cuáles son las características del modelo híbrido. Tiene que haber eventos en vivo, favorecer aprendizaje autónomo, espacios de colaboración, existe la evaluación y los materiales son fundamentales. Aquí sí es importante señalarlo que no es lo mismo que el Blender Learning. El Blender, al final de cuentas, lo que hace es como una compilación presencial a distancia, presencial a distancia, la propuesta de modelo híbrido es que no exista este rompimiento como si pareciera que vas a clases o te doy un material y luego llegas al aula y hacemos otra cosa. Es decir, podemos jugar en estos dos ambientes, pero al final de cuentas el alumno identifica que están muy bien articulados. Y es ahí una gran labor del docente poderlo llevar así. Si no pareciera que el modelo a distancia es el momento de la tarea. Utilizamos el aprendizaje inverso con esta idea de que el aprendizaje se genera previo a la actividad que tenemos en aula o de manera a distancia con Zoom. Y sí es importante señalar que esto se hizo a través de algunos recursos o materiales, como decía, videotutoriales, por el screencast o algunos manuales que se les brindaban en PDF. Y en este sentido, la cultura del aprendizaje es importante. No solamente se les manda el material para volverlo a revisar, sino aquí en este fundamento de capacitación que les estoy mostrando, los tenemos que formar en el desarrollo de una actividad. Más que el conocimiento de qué es la capacitación, cuáles son sus momentos, cuáles son las herramientas y lo aprendan teóricamente, es que lo sepan aplicar. Y en ese sentido, nos demandaba un modelo más vivencial del desarrollo de conocimientos. Por eso el aprendizaje inverso fue para nosotros maravilloso. Porque la parte práctica que lo pudiéramos llamar, o lo hacíamos por Zoom, o las pocas sesiones presenciales que tuvimos, se lograron articular con ello. Y es por eso que tratamos de tener mucho cuidado de que el alumno no identifique que es trabajo extra, sino que es un momento del aprendizaje de la trayectoria que está llevando, y que tampoco no considere que nosotros no queremos trabajar y le dejamos todo a él, sino que es ya una trayectoria previamente definida. Frente a ello, se utilizó el aprendizaje basado en la simulación. Que ahí, más que ellos nos contesten un cuestionario, como les decía, es que presenten una sesión de dos horas. Entonces, ellos, a través del uso del Zoom y de su videocámara, ellos tenían en su aula, en su habitación, en la cocina donde estaban, tenían que simular que estaban dando una sesión de clase. Entonces, tenían que simular el uso de un proyector, el uso de un pizarrón, de tal manera que ellos pudieran generar la competencia para presentar esa evaluación. Y utilizamos ahí un pequeño modelito. ¿Cómo lo prepararon previamente? Hiciéramos ejercicios de simulación, que es diferente a presentarles un caso y que lo resuelvan, o presentarles un problema, o que hagan una acción teatral, sino que hagan una simulación en condiciones reales, considerando lo más contextual posible. Y por último, on-driffing, que los autores que señalan aquí abajo, señalan que después de simular, es platicar con el estudiante qué situaciones encontró, cuál fue lo bueno, cuál fue lo malo, y hacerle propuestas conforme a un estándar, un instrumento, o algo que permita reconocer qué es lo que se esperaba. Entonces, como ya tenemos el estándar por competencias, nos ayudaba mucho a alinear al estudiante para que cumpliera ello. Y claro, la evaluación es fundamental. La evaluación no es una medición, no le podíamos dar una calificación, teníamos que retroalimentar lo bueno, lo malo, y las sugerencias, porque él tenía que evaluarse con alguien más. Entonces, si yo le pongo 10, pero no le doy cuáles son los criterios, difícilmente alcanzará la competencia. Y ahí utilizamos la escalera de Wilson, que señala primero, hay que clarificar qué es lo que se espera. Segundo, valorar qué alcanzó el estudiante, conversar las inquietudes entre él y nosotros, y ahora sí, generar sugerencias. Porque esto nos va a generar una retroalimentación de manera efectiva. No es solamente brindarles un número que algunos sistemas automatizados lo pudieran hacer con una evaluación y una realimentación directa, pero en este caso, la parte importante también de este modelo híbrido ellos que vieran que esta realimentación que íbamos generando en cada uno de los momentos del estándar en la capacitación, las fueran adecuando para que cuando fueran con su evaluador, tuvieran las capacidades para presentar lo que se esperaba. Frente a ello, ¿qué se obtuvo? Principalmente un aprendizaje más integral. Claro, nos enfrentamos a un reto con personas que tenían 10, 15 o hasta 20 años de no haber continuado un estudio y por la cuestión de la pandemia dijeron tengo el tiempo y el momento para poder continuar formándome y entonces eso nos implicaba a nosotros también pues un gran reto para poder abordar esta necesidad y cumplir principalmente con la normatividad del estándar. Frente a ello, nos permitió también como organización generar nuevas prácticas educativas que a su vez eficientaron recursos, materiales, infraestructura y que nos ha permitido generar un modelo que esperamos seguir consolidando. ¿Con qué se concluye? Primero, nos facilitó brindar espacios más flexibles de aprendizaje, espacios donde la capacitación a veces a distancia se considera como superficial, sino realmente una capacitación que genere competencias en forma, impulsar el modelo híbrido como una modalidad con sus propias características, no es el presencial o el Zoom que te dejo tareas, valorar el uso de una TIC para la construcción de los conocimientos donde efectivamente el uso funcional de esa TIC tiene que estar relacionado con una cuestión educativa, realizar una formación centrada en la simulación que es la parte más importante de nuestro estilo de capacitación y por último pues cumplir con la normatividad conocer al grado que después de la pandemia y de estas experiencias que se tuvo el mismo conocer de la SEP generó una modificación del estándar el cual ya permite también evaluar procesos de educación híbrida o a distancia para los candidatos que se quieren evaluar. Antes era totalmente presencial, ahora ya tenemos la capacidad de poder evaluar a distancia, claro, con las ciertas características que nos piden que al final de cuentas es una capacitación presencial y no solamente es compartir la pantalla en Zoom y empezar a hablar. De manera general, cuando les compartan las presentaciones les dejo aquí algunos recursos para que puedan revisar y de manera muy general esta sería toda mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un tema bastante interesante sobre todo porque siempre contemplamos esta parte de educación, ¿no? Y entra ahora esa parte de la organización que puede entrar dentro de la capacitación. ¿No es así? Originalmente cuando hablamos de educación nada más nos centramos en la educación formal en instituciones escolares pero también sufrimos en la educación no formal centros de capacitación centros de formación gubernamental instituciones religiosas o sea todos ellos en el ámbito educativo sufrieron un trastiempo y entonces cuando yo soy profesor de la universidad de la UNAM pero me dije voy a presentar el reto de que sufrimos en la capacitación porque a lo mejor seremos flecha de lanza de nuevas experiencias que van en la formación continua es más las universidades para capacitar a sus docentes le entraron a experiencias totalmente diversas es más en la de goce cuando uno revisa los cursos antes de la pandemia todos eran presenciales ahora da la casualidad que la mayoría son a distancia a distancia sí me parece que que se debe de adaptar uno ¿verdad? a los usuarios porque no es lo mismo un estudiante que una persona que trabaja que labora en otra parte y que su que su experiencia es diferente como usted lo mencionó efectivamente el profesor francisco pregunta que si tenían una rúbrica para evaluar ok aquí es importante señalar que el instrumento existe un documento que se llama instrumento de evaluación perdón estándar de competencias donde señala cada aspecto por punto muy desarrollado de lo que debe hacer la persona entonces ese estándar es el instrumento de evaluación que va a tener el evaluador más otros criterios entonces nosotros nos tenemos que alinear a eso ¿por qué? porque si yo creo mi propio instrumento con mis propios criterios cuando él presente la evaluación seguramente va a tener otros indicadores la evaluación por competencias del conocer está muy estructurada y es prácticamente muy puntual en lo que espera entonces si quiere una sesión de dos horas tiene que cumplir dos horas no una hora cincuenta minutos ni tampoco dos horas diez minutos tiene que cumplir exactamente el tiempo señalado entonces en ese caso el instrumento más que generado nos tenemos que adaptar a él y eso fue una complicación porque si estamos en un proceso netamente a distancia y dice el estándar que va a identificar el movimiento corporal en el uso del aula como a través de Zoom yo me voy a dar cuenta de eso entonces tuvimos que hacer simulaciones prender la cámara hacer que el sujeto se viera de cuerpo presente modular a la voz y lo pudiéramos ver porque al final de cuentas lo que él va a presentar es una sesión y eso va a ser presencial o sea con todas las medidas de seguridad se hicieron presenciales se cumplió con todos los protocolos pero no lo pudimos hacer a distancia porque era la misma normatividad a cumplir y en algunas instituciones educativas así también pasó con algunas situaciones aunque fueran totalmente a distancia tuvieron que llegar a la presencialidad y ahí fue como nosotros lo hacemos para poder alcanzar realmente esos aspectos de formación claro que sí gracias también preguntan bueno comentan los ejercicios de simulación al ser iniciativas individuales de los alumnos se correspondieron con la evaluación a la que fueron sujetos porque en ellos se basaron para su evaluación efectivamente ahí jugábamos dos papeles una auto evaluación como decíamos capacitábamos en grupo pero la evaluación es individual de cada sujeto no podemos hacer una evaluación de impartición de cursos presenciales a cinco en grupo o sea tiene que ir uno hace sus dos horas va otro hace sus dos horas y a veces nada más tiene tiempo tres por día porque el evaluador tiene que evaluar a varias personas entonces en este caso ¿qué sucedía? nos ayudaba mucho la auto evaluación es decir poníamos a dos personas que estuvieran realizando este ejercicio mientras con el mismo estándar los demás iban haciendo un proceso de evaluación de sus compañeros o de sí mismo entonces esta co evaluación me ayudaba a decirle a sus compañeros las áreas de oportunidad pero a mí mismo me ayudaba para ver en dónde tenía que reforzar entonces eso fue una maravilla realmente porque favoreció una acción simulada tanto en el hecho de brindar la sesión como en de lo que posiblemente les iban a evaluar entonces sí fue un hecho totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados porque era pasar a uno cada uno pero aquí realmente lo que nos ayudó es que ellos identificaran claramente todo lo que estaba sucediendo entonces sí fue un gran reto real o sea tan solamente el día que abrimos Moodle tardamos más tiempo explicando Moodle realmente que lo que hubiera tardado la sesión entonces optamos por una tecnología funcional que conocieran y más bien nos enfocamos en la estrategia del uso de esa tecnología de manera correcta antes que mostrarles una plataforma muy revestida que realmente no iban a ingresar claro comentan aquí ¿tenían algún ejemplo los alumnos para realizar esta simulación y ser evaluados? pues el ejemplo más real pues como vuelvo era el estándar existen algunos videos en internet pero realmente cada quien define qué es lo que va a presentar por ejemplo hay personas que se han certificado con una clase de baile hay otros que se han presentado yo por ejemplo me certifique con un avión de papel dos horas dando todo el modelo de la creación de un avión de papel porque lo interesante de este estándar no es el conocimiento que vas a transmitir es el modo en cómo lo vas a transmitir entonces teníamos personas muy buenas expertas maravillosas en el manejo conceptual pero la forma de transmisión mediante estrategias que implementara un diagnóstico que hiciera una dinámica de integración una técnica entonces eso era lo rico y en ese sentido efectivamente más que centrarnos en cómo lo hace el otro es cómo lo harías tú dependiendo de qué quieres enseñar y a través de qué estrategia y eso era lo más interesante porque como les digo este estándar cubre desde aspectos de universidad hasta los que van a dar clases de baile cuestiones religiosas cuestiones gubernamentales asociaciones civiles entonces no tenemos un mismo tipo de perfil del estudiante como puedo tener no sé he tenido en grupos un sacerdote un estudiante una persona que da clases de suma y entonces hay que darles el contenido contextualizado a lo que ellos están realizando aquí un comentario dice es muy interesante el planteo de lo que domina aprendizaje basado en simulación ya que en los procesos de capacitación es importante realizar actividades que apoyen y ahí nada más me gustaría compartirles que no hay mucho sobre aprendizaje en simulación hay mucho en aprendizajes en casos en aprendizajes en problemas y es más hasta aprendizajes con acciones teatrales pero el aprendizaje en simulación casi no se ha abordado me costó mucho encontrar cómo sustentarlo a través de un teórico entonces yo creo que es un gran camino y realmente nosotros lo hacemos por ensayo y error en nuestras aulas se puede sistematizar y seguir compartiendo en el área entonces yo creo que si es un un lugar de punta de flecha que nosotros podemos ingresar ahí y usted considera que fueron mejores los resultados en esta modalidad que en el caso de presencial realmente viendo la comparativa me parece que la dedicación fue diferente porque la clase presencial en muchas ocasiones existen tiempos que no tenemos contemplados la hora del café la hora de las galletas la hora de la plática entonces aquí hay una dedicación más puntual ¿explico? y además sí creo que uno de los puntos importantes es que favorece estrategias innovadoras que ellos también les pueden llamar la atención nada más que sí hay que tener un poquito de cuidado en el proceso de interacción humana porque luego en los procesos colaborativos o de trabajo grupal es un poco más complicado pero yo creo que ahí aplicando una estrategia con mayor puntualidad y que se tenga un poquito más de tiempo se podría generar no he hecho la comparativa a lo mejor y se puede formalizar en algún proyecto ya más de revisión investigación y podríamos llegar no lo había pensado es una muy buena pregunta muy bien por último nos podría hacer un resumen de las bondades o beneficios de que usted observó en esta investigación en este trabajo que usted realizó yo creo yo creo que una de las bondades más significativas es en el sentido de que a diferencia de las instituciones escolares donde los estudiantes tienen todo un tiempo para esa curva de aprendizaje para estas cuestiones en línea en las cuestiones de capacitación se tienen que empezar a generar de manera rápida atender las necesidades de los estudiantes y principalmente cubrir con sus expectativas en el salón de clases el alumno lo voy a poner entre comillas está obligado por la calificación porque tiene que ascender a un nivel mayor en los cursos de capacitación ya pago el profesor o el alumno o la persona si no le gusta se sale y entonces yo creo que una de las situaciones interesantes y de las bondades es que se logró efectivamente generar una estrategia de trabajo que no nos permitió tener abandono ni deserción entonces yo creo que ese es uno de los puntos más fuertes porque como les decía en el salón de clases pues tenemos cautivos pero en los sentidos de capacitación si el docente dice no me gusta me voy y se va y no hay ninguna sanción ni lo puedo obligar a que esté realmente claro pues ha sido muy interesante este yo creo que muy algo muy diferente digamos a lo que hemos estado viendo porque lo otro fue en la parte educativa ¿no? formal pero esta parte ha sido muy interesante le agradezco mucho su aportación este lo invito a continuar con nosotros en Telegram para que pueda usted seguir viendo los comentarios y responder las preguntas que quedaron ahí y le agradezco su participación y nos vemos pronto muchas gracias y yo creo que estos espacios deberían de tener una mayor difusión realmente para la mayor construcción de conocimientos como una comunidad claro muchas gracias hasta luego hasta luego